Gracias. 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 Y es uno de los temas, los diferentes temas que trabajo han coincidido de alguna forma o han confluido en el tema de los sentidos. Los sentidos y la ciencia no es una cosa que casi muy bien, de hecho en el pasado no solemos estudiar los sentidos de forma normal, es decir, no sé si os suena algo sobre el pasado en el que hablas sobre los sentidos, porque son subjetivos, porque la ciencia que tenemos es si quiere cosas cuantificables, cosas concretas, cosas objetivas. Si os fijáis en los cuadros, prácticamente todo lo que es relacionado con los sentidos está fuera de esos cuadros. La ciencia analiza, interpretar, bueno, se interpreta, pero eso no es tanto ciencia, queremos cosas objetivas, lo subjetivo no es tan parte de la ciencia y bueno, nosotros somos personas lógicas y las emociones las dejamos para un lado. Estos binomios, esos dualismos que represento con las imágenes de ahí son absolutamente falsos, todo está mezclado de alguna forma, analizamos, ¿qué analizamos y por qué analizamos eso? Cuando utilizamos el método hipotético-ductivo ya estamos prejuzgando y predeterminando la investigación. ¿Qué práctica, qué tema analítico no tiene una teoría detrás? El carbono-14 tiene su teoría, todo se basa en teorías, lo que analizamos y por qué lo analizamos y cómo lo analizamos tiene una base teórica e interpretativa. Bueno, esas son unas preguntas que vendrán después, pero ¿realmente quién es objetivo en la ciencia? Sobre esto podríamos discutir bastante, no voy a decir que hacemos todo cosas subjetivas, ¿no? ¿Y por qué hemos desplazado las emociones de la ciencia en el caso de la historia de la historia? Tenemos un pasado bastante insensible, o sea, miramos al pasado al atrás de una forma bastante insensible. Solo hay algunos temas, pocos y normalmente cercanos, que nos conmueven de alguna forma a la hora de pensar en el pasado. Entonces, ¿qué tipo de pasado estamos haciendo? Hay diferentes autores que han hablado sobre la ciencia, la conciencia. Siempre se nos ha vendido la ciencia como esa cosa que se hace en honor a la verdad. Es más importante conocer la verdad que para qué sirve esa verdad. Bueno, yo personalmente lo pongo en una cuestión, pero tengo claro que sí que queremos conocer la verdad, pero que también esa verdad tiene que ser útil de alguna forma. Quizás eso es lo que he aprendido también durante muchos años en donde me ha tocado trabajar. La ciencia, yo por lo menos soy partícipe de una ciencia aplicada, un sentido concreto. Más me interesa estudiar la verdad sobre el acento en latín y se tarra muy bien, pero igual también tengo que procurar que lo que haga sirva a alguien para algo. Siempre, otra de las, digamos que esa idea dura de la ciencia siempre ha planteado que no te puedes implicar con lo que estudias, que son cosas separadas. Yo observo una cosa, el observador es una cosa, lo observa otro. No reproducimos, nuestros discursos se reproducen en lo que observamos. Yo creo que la historia es un mejor ejemplo de ello. Estamos reproduciendo muchas veces, que no es malo por sí mismo, pero hay que ser conscientes de lo que estamos haciendo. Entonces, eso también, en esa idea de la ciencia, podríamos discrepar. Y muchas veces también, si nos separamos, si no nos implicamos con lo que estamos estudiando, de alguna forma nos estamos insensibilizando, estamos rompiendo ese valor efectivo y estamos bloqueando los sentidos. Y, pues personalmente, es lo contrario a lo que posiblemente voy a hacer hoy. Voy a intentar implicarme con las cosas que veo. Y os voy a poner algunos ejemplos de por qué. No es porque quiero hacerlo, sino que voy a intentar explicaros por qué. Porque, utilizando los sentidos, podemos hacer otro tipo de ciencia o podemos mirar al pasado de otra manera e igual incluso puede ayudar al presente. Entonces, también podemos plantear que es imposible hacer una arqueología sin sentidos. Porque, cuando habéis excavado, ¿cómo diferenciamos un estrato de otro? Color, compactación, ¿no? Se nota por el tacto del pico, ¿no? Es decir, el excavar es un proceso sensorial. Cuando lo registramos, todo lo que estamos registrando se basa en la visión. Bueno, es decir, ¿qué os voy a contar a los que habéis excavado, no? Yo creo que eso es una obviedad. Pero, sin sentidos, ya en el presente no podríamos tener arqueología. Y casi podríamos tener muy pocas cosas, ¿no? Insensibilizados. Entonces, si tan importante es en el presente, ya no solo para nuestra ciencia, sino en general, si vivimos sin sentidos, ¿qué sentido tiene nuestra vida? Pues también lo debería ser en el pasado. Y, en cambio, no lo hemos estudiado lo suficiente. No hay una historia de los sentidos. Sí que hay historias de los sentidos, pero yo creo que nuestros relatos así no suele ser muy habitual. Cuando es bastante interesante, y lo veremos, pues, que hemos ido cambiando bastante. O sea, no lo voy a demostrar hoy, tendréis que ir a otras obras como esta para verlo, ¿no? Como, digamos que la supremacía de la visión, nosotros ahora somos una sociedad, decimos audiovisual, pero visual, ¿no? Todo, la visión ha ido ganando terreno con el tiempo, pero no siempre ha sido así. Entonces, hay obras concretas, y yo, aparte de lo que digo, me baso bastante en los sentidos en esta obra, Janis Hamilakis. El libro os lo podéis descargar en PDF. Se agotó, y ahora si vais a la editorial, Has Editorial, de un amigo, se puede descargar. Lo podéis descargar en PDF si os interesa el libro. Está agotado, en vez de editarlo, lo pone en PDF. Y es arqueólogo. Entonces, bueno, esta es obviamente una traducción de un libro que he escribido en inglés. Él es griego, pero bueno, escribe generalmente en inglés. Y, bueno, ahí el libro está lleno, a mí, es de esos libros que te cambian la forma en la que miras al, en este caso, a la arqueología. Y, bueno, me he sacado un par de frases que podéis leer, ¿no? Como que los recuerdos materiales no son fáciles de borrar, sus cualidades les permiten intervenir en el presente. Cuando os decía que es una forma de relacionar, de mirar a los sentidos, puede ser, mediante los recuerdos materiales, una forma de intervenir en el presente. Y también introduce un poco el concepto de la memoria, porque los sentidos, y esto lo experienciaréis día a día, pues tiene una conexión muy fuerte con la memoria. Es decir, viendo algún elemento, oliendo, viniendote algún, se activa la memoria, ¿no? Entonces, tenemos recuerdos materiales, elementos materiales, memoria, son elementos que se activan por los sentidos y que todo esto, de alguna forma, pues hace que sea importante el tema de la arqueología de los sentidos. Y también digamos que hay una línea directa con el afecto. Los sentidos también, la memoria, de hecho, bueno, lo pone en el título del libro, es experiencia, memoria y afecto, porque todo está estrechamente ligado. Y os decía que iba a hacer todo lo contrario, porque esta frase que he puesto al título, en realidad, me lo decía mi abuelo, que está aquí en la foto. Es decir, me decía, ver oír y callar. Yo nunca he sido capaz de callarme, pero ver y oír, pues inevitablemente lo hago. Y he subrayado callar porque podría ser un sentido. También tenemos, cuando hablamos de los sentidos, también tenemos la lógica o la tiranía aristoteliana de los cinco sentidos, cuando casi todos los neurólogos o mucha gente más está de acuerdo en que hay muchos más sentidos. Para la arqueología, algo tan importante como el sentido del lugar, eso que sientes cuando estás en un lugar, ¿qué sentido es eso? No es tacto, no es visión, es una cosa que tú percibes, ¿no? O cuando te estás moviendo por un lugar, el movimiento, la percepción del calor, la termo, no me acuerdo, es que tienen nombres muy raros estos sentidos. Entonces, la misma sensación de cómo, esto creo, interocepción, cómo te sientes tú, ¿no? El sentido de cómo te sientes, puede ser un sentido en sí mismo. Entonces, hay muchísimos más sentidos que esos cinco que nos han dicho y al poner esa frase me acordaba yo de deciros esto, que hay muchos más sentidos. Entonces, lo que os voy a hacer es, ya veis que empiezo totalmente al revés de lo que diría la ciencia, empiezo por una frase que decía mi abuelo con una parte afectiva, luego veremos también las magías de nuestras abuelas. Partimos, digamos, de un clima afectivo y vamos a tocar tres temas principales distintos que tienen relación con la arqueología, los sentidos, como son la corporalidad, lo veremos a través de la luz, los cuerpos, o sea, todo lo que sentimos a través del cuerpo, veremos cómo las ballenas iluminaban las casas europeas, veremos también, mediante el ejemplo de la vajilla, las prácticas de comensalidad, comer y beber, a ver, ¿qué sería una sociedad de nuestras sociedades sin actos de comer y beber? ¿Cuánto hemos estudiado eso? Analizamos la cerámica y tal, pero no nos fijamos en el clima que se forma en torno a la mesa, que se representa, que se usa, o sea, nos falta un poco llegar a, yo creo que a esas cosas, o no, no tenemos por qué llegar, pero a mí me parece interesante que se represente la fiesta en el pasado, ¿no? ¿Por qué no? ¿Cómo se llegaba a eso? Y también veremos cómo a veces también esos objetos, o sea, digamos que mediante el sentido del tacto, vamos a ver cómo el ejemplo de corsé, como la corporalización, los corsés que se hacían con las barbas de ballenas, como un ejemplo de corporización, que también está estrechamente ligado con la arqueología de los sentidos. Entonces, esto es un poco el menú de lo que vamos a ver. Y vamos a pasar con el primer caso, y esto, muchas de estas cosas empiezan con una tesis doctoral, una forma de torturarte varios años, más o menos. En mi caso yo quería hacer algo sobre enterramientos medievales, y bueno, me sugirieron que igual era más interesante hacer una tesis sobre las cerámicas que se encontraron en todas las excavaciones y que nadie conocía, y me pareció bien, no me engañaron, fue algo voluntario. Entonces, el caso es que la arqueología urbana estaba muy desarrollada ya en el País Vasco, cuando yo empecé a hacer la tesis, se estaba empezando a desarrollar, había una tesis que había estudiado la cerámica medieval hasta el siglo XIII, de José Luis Olaón, y me plantearon que igual podía seguir con eso, y me pareció bien, y fui adelante. Entonces, lo limité hasta el siglo XVII, porque en el siglo XVIII empieza a producirse la cerámica popular vasca, y es otro tipo de escenario, digamos, y entonces tratamos de responder a ese vacío. Se están haciendo excavaciones de esta época y no se conoce la cerámica, entonces, bueno, vamos a aprovechar para conocer esa cerámica y luego, pues, para interpretarla. Yo lo que os voy a enseñar aquí, más bien, pondré algunas cositas de dibujos de cerámica acá, pero es como yo he interpretado cómo cambia la cerámica y por qué entre los siglos XIV y XVII en el País Vasco. Tiene mucha relación con los sentidos. Entonces, lo que estuviese esa mancha de ahí, dentro de esta Vitoria, sería, bueno, es la provincia de Álava, no entera, pero sería, pues, de sur, desde la Rioja a la Besa hasta allá los valles atlánticos, con Vitoria en el centro, es más o menos un contexto regional. Estudié también en Vizcaya, pero, bueno, ya no me daba, con 600 páginas decidí que ya era suficiente y que había estudiado Vizcaya y que no lo iba a publicar, pero, bueno, para las comparativas, casi, todo lo que os voy a hablar es de Álava, que es donde está situada nuestra universidad y donde más trabajamos. Entonces, hablando de la vajilla, ¿qué tipos? Una de las cosas que sorprende es que no había tantas cosas, es decir, en el pasado, pues, nosotros que somos la sociedad del consumo, que estamos acostumbrados a estar rodeados de objetos, pues, en el pasado, más bien, había dos tipos de cerámica, la que era doméstica y la que no era doméstica, y la que no era doméstica eran cuatro cosas, como veréis ahora. Dentro de la doméstica, la mayoría era para comer, tenemos elementos para procesar los alimentos, tenemos elementos para consumirlos, bien sean sólidos, bien sean semilíquidos, tenemos elementos para servir en la mesa y tenemos elementos para transportar y almacenar los elementos, pues, las cosas básicas que se hacen en el ámbito doméstico, aquí, simplemente, pues, estos son los que he encontrado yo en Álava, ¿no? Hay que católogoizarlos y demás. Dentro del no alimentario, tenemos menos, o sea, ya no es que haya menos categorías, sino que también hay muchas menos elementos de cada uno, pues, podemos tener candiles, huchas, algunas fichas, como esta, que me hace mucha gracia esta foto de aquí, parece así una especie de robot, tenemos fichas que realmente están reutilizadas, aguabenditeras, conocéis las aguabenditeras, ¿no? O sea, es que se ponen en la cama para bendecirse al acostarse y al despertarse. Y luego las no domésticas también son muy pocas, algunas para elaborar fármacos, como pueden ser los alvarelos o fusaiolas, que también son muy parecidas a las fichas como soporte, realmente estas son fusaiolas, de hecho, para soporte extremo de los telares. Estas son las cerámicas que encontré en cuatro siglos, en miles, yo creo que cerca de millones de fragmentos, es lo que, este es el, no había tantas cosas, realmente, estamos llegando hasta el 17, ya no es lo medieval era muy austero, sino que hasta el 17 era horroroso. ¿Cómo evoluciona esto? Y el cambio es muy grande, o sea, la cerámica, aunque esas son las formas y manos, más o menos, con excepciones, se reparten por todo el periodo, la cerámica cambió de ser la mayoría de este tipo de cerámica, sin ningún tipo de recubrimiento, pasó por la cerámica vidriada, ya tiene un vedrillo, tiene un color, tiene un tacto distinto, a ser ya lo mismo, con un tacto brillo, tacto, en este caso se podían dibujar cosas, y con la simbología que podía tener el blanco, o sea, es un poco la evolución, en el siglo XVIII esto era la cerámica popular vasca, lo más normal en el XVIII estaba ausente en el XIV, es decir, la cerámica que tenemos en el XIV y la que tenemos en el XVII, en proporciones, no tienen nada que ver, lo que era raro es popular después. Estos son los lugares, una cosa que puede sorprender es que nos llegan cerámicas de muchísimos sitios, incluso llegan más en el siglo XIV y en el XV que en el XVI-XVII, tenemos cerámica francesa, de Barcelona, de Valenciana, Sevillana, es decir, todos esos lugares están de alguna forma proporcionando cerámicas al País Vasco, que también era un centro productor, nosotros producíamos, pero aún así llegaban de diferentes sitios, lo pongo porque a mí me parece curioso, a mí me llama la atención que en el XV hubiera tanto trajín de cacharros, además es una cosa frágil, para atrás y para adelante, por nuestras costas y nuestras tierras, entonces bueno, ya se va viendo como hay un mercado, hay una economía, digamos, de la cerámica, y esto es como evoluciona localmente, y pongo un pueblo muy pequeñito, que es Salinillas de Buradón, muy bonito también, si tenéis ocasión de ir, y una ciudad, yo creo que en Salinillas, no recuerdo, creo que no llegaban a los 50 personas, entonces a finales del XV en Vitoria eran unas 1500 personas, o sea, es una ciudad frente a una villa, y veis que la evolución es parecida, que esta cerámica sin vidriar es la mayoría en el XIV, y pasa a ser minoritaria, por lo menos en Salinillas de Buradón en el XVII, y en Vitoria no pasa a ser minoritaria, pero casi, en cambio los otros grupos de cerámicas van creciendo exponencialmente, de hecho el vidriado es lo más normal en el siglo XVII, y la vidriada en blanco también, hablo de vidriada en blanco frente a esmaltada o igual a gloza, porque hay debate, porque hay quien, antes decíamos, vidriado plumbífero porque tiene plomo, y estanífero porque tiene estaño, pero hay algunas blancas que no tienen estaño, entonces, estos son los químicos los que están fastidiando todo, ¿por qué hablas de estañífero si no tiene estaño? Pues bueno, blanca, entonces pensé, ¿el comprador cómo lo vería? Pues vidriada en blanco, vidriada en color, ¿no? Pues bueno, yo hablo de vidriada en blanco y vidriada en, porque, y aquí vuelvo un poco a la idea de ponernos en la perspectiva del consumidor, porque yo no tengo centro productores, toda la cenámica que encuentro es la gente que lo había consumido, y porque me interesa también, si ya vamos relacionando con los sentidos, cómo esa gente que va a comprar, qué es lo que está comprando, qué es, o sea, los colores, las texturas, los brillos, ¿no? ¿Qué es lo que ve? ¿Cómo lo percibe? O el blanco, la simbología. Es mucho más caro algo en blanco, porque el estaño, por lo menos en el País Vasco, había tres, en la Edad Media no se podían sacar tres minerales del País Vasco, el oro, la plata y el estaño. El estaño venía siempre de fuera, entonces incorporar ese elemento a la producción lo hace mucho más caro, y de la misma forma que el plomo, antes con agua, barro y combustible hacían la cerámica, luego de repente tienen que añadirle el plomo, ya están los alpareros viendo a ver cómo se la gestionan, y luego a eso le tienes que incorporar el estaño, el cobalto, el minio para pintarlo, se va complejizando mucho y son diferentes productos, entonces, bueno, me pareció bien hacer como una distinción de lo más básico, lo vidriado, y no porque son ciclos productivos distintos, y porque el consumidor lo iba a ver como un producto distinto y iba a tener un precio distinto. Entonces, esas son las categorías que he analizado aquí, ya veis que el cambio es significativo. Lo que era normal en el 14, no es nada normal, o sea, cambia las formas de consumir. Y como nos hacemos este tipo de preguntas, es por qué, ¿no? O sea, haces una tesis, tendrás que responder e intentar decir por qué ha pasado esto. No solo describirlo, sino tendrás que intentar decir, venga, voy a decir por qué me la juego. No me la juego, pues si no, argumento por qué creo que esto sucede. ¿Y qué sucede? Que los nuevos tipos son los que tienen más capacidad sensorial, son los que más brillan, los más suaves, los que tienen colores, los que tienen dibujitos, es decir, lo que cambia es que la nueva cerámica tiene más capacidad de alguna forma de expresar algo o de generar algo. Eso también lo intenté tipificar analíticamente. Las fichas incluí después, por eso digo análisis e interpretación, cuando quiero interpretar esto, tengo que hacer esto también en análisis. Entonces, pues vas a incorporar un ítem que era sinestesia. La sinestesia es la capacidad de sentir. Hay quien lo plantea como una enfermedad, que también es verdad. Es verdad, hasta cierto punto. Hay personas que les dices un color y lo visualizan con un número con un color o escuchan una canción y piensan en colores. Es decir, la sinestesia es la capacidad. Casi todos los sentidos funcionan a la vez. Entonces, yo cuando estoy con este vaso, y luego activa la memoria. Entonces, cuando estoy con este vaso, lo que es el recipiente activará, o sea, el recipiente está en lo que hagan de una ecología sensorial en la que actúa el contenido, la música que escucho, o sea, el oído, el olfato, la visión. Unas sinestesias que normalmente vivimos las cosas con una percepción de varias cosas a la vez. Entonces, eso es un poco lo que cada cerámica en principio va a tener una capacidad para activar eso. Es un poco lo que intenté medir. Es bastante tedio, pero sí que es verdad que una cerámica es rugosa y a la vista no es tan bonita y otras, pues bueno, te resulta mucho más agradable, vistosa, brilla y demás. Es un poco lo que... Y además son las que cambian. De hecho, luego lo veremos, la cerámica que cambia es una concreta. Siempre es la que cambia. ¿Qué sucede además? Que estas cerámicas cada vez pueden comunicar más. Es decir, antes no había tantos elementos sintéticos. Sí que en madera se hacen maravillas, ¿no? Pero bueno, la cerámica permitía hacer de forma sintética diferentes cosas. Por ejemplo, se podían poner sellos de elementos aristocráticos. La flor de lis, ¿no? Esta es una pastilla, esta estaba extisa aplicada. Esta sería una estampilla. O tenemos una guaba inditera. Bueno, ya sabéis, con visión de arqueólogo, esto es un brazo de la cruz. La que tenemos aquí es una guaba inditera. O esto es el monograma, es un monograma jesuita, de IHSus, Jesús. Entonces, bueno, depende de las cerámicas, ya no es solo que te recuerda, que es de una calidad mejor o peor, sino que encima servía también para comunicar y la gente la podía utilizar para representar de alguna forma sus ideologías, fueran aristocráticas o religiosas. Y lo curioso, lo gracioso de todo esto es que siempre viene sobre una tradición islámica. Toda esta cerámica, las innovaciones tecnológicas de cerámica son islámicas. Y ahí le pones los temas cristianos, ¿no? Esas paradojas que tiene la vida, que sería la vida sin esas paradojas. Y aparte de todo eso, es decir, la cerámica tú puedes decir cristiano o soy noble. Aparte de todo eso, ahí habría que ir a la psicología, a la antropología, a diferentes estudios que dicen que los objetos situados en algunos sitios generan una serie de mensajes. Hay unos experimentos psicológicos muy interesantes que eran hacerles entrevistas a personas en una habitación, que en esa habitación ponían una bolsa, o sea, un maletín de estos de ejecutivo. La ponían ahí y la hacían la entrevista. Las respuestas eran muy distintas en función si había un cuadro de Wall Street o el maletín, que si no, no la había. Es decir, que colocar determinados objetos en determinados escenarios condiciona tu respuesta. Entonces, eso son lo que se dicen, en este caso, que la cerámica también, de alguna forma, qué tipo de cerámica tendrías, estaría dando un mensaje al que está interactuando contigo. Entonces, yo también es un poco que ya no solo comunican directamente cristiano o noble, no sé qué, sino que dices, fíjate qué pedazo de vajilla tengo, y no te lo está diciendo, pero está ahí, tú estás así, como recibiendo un poco ese mensaje. Que es como creo, de alguna forma, que actuaría esta vajilla en el pasado. Y aquí entramos un poco ya en la interpretación final, pero casi. Ya os desvelo un poco que la mayoría de vajillas, que son las nuevas y las diferentes, son las que se utilizan en el servicio de mesa. Es decir, la mesa. La mesa, antropológicamente, también es el lugar en el que lo doméstico entra en... O sea, es donde... Aquí pensar ya en vuestras alacenas, en vuestras abuelas, en vuestras vajillas, no sé si todavía tenéis en casa una especial. Es donde la mesa, es cuando invitas a alguien, es donde entran en conjunto, digamos, el mundo doméstico, tu mundo, con el exterior. Es donde se produce esa discusión. Y ahí es donde tú sacas tu artillería, es donde tú sacas tu mejor vajilla, y esa vajilla que tienes escondida ahí, lo sacas cuando viene alguien de fuera, y es cuando lo utilizas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues que siempre tienes... De hecho, los reyes solían sacar su alacena. Ahí en muchas escenas se acababa la alacena y se enseñaba la vajilla. Entonces, bueno, la vajilla de alguna forma forma parte de ese ritual o ese discurso. Lo curioso aquí es que siempre hay un tipo exclusivo. Acordaros de las cifras, que la vidriera era muy poquita y luego había mucho. Cuando la vidriera se generaliza, entonces es la vidriera en blanca. Y cuando la vidriera en blanca en el XVIII se hace común, es la porcelana fina inglesa. Y siempre hay un tipo de... Y a día de hoy luego es el coche y a día de hoy ya no sé cómo nos diferenciamos, ¿no? Pero siempre hay un elemento para diferenciarte. Y en un mundo material pobre, la vajilla jugaba un rol especial. Y de alguna forma siempre pasaba lo mismo. Venía una cerámica de fuera, la vidriada, las primeras vidriadas vienen en el XII a Vitoria y las empiezan a producir en el XV. O sea, llega y luego tú lo acabas produciendo. Y las vidriadas en blanco llegan en el XIII y las empiezan a producir en el XV, en Álava. Entonces, no en todos los sitios se pija, pero en este caso llega una importación, hay una demanda y se empieza a producir localmente. Y así podríamos explicar por qué es tan distinto entre el XIV y el XVII la cerámica. Entonces, es algo así como que, resumiendo, ¿no? Como es una forma de comunicación no verbal y como, no sé si lo digo aquí o no, casualmente es en Vitoria, en plena guerra de bandos, cuando más se genera esta dinámica. Si comparábamos la evolución de Salinillas, de Buradón, un pueblo pequeñito, en el que solo hay un señor, con la de Vitoria, en los periodos más convulsos el consumo de cerámica funciona de forma diferente. De hecho, en el XVII Vitoria el consumo es más pobre que el de Salinillas, de Buradón. Es decir, esto de alguna forma funciona porque puedes comprobar que en determinados momentos en los que hay más competitividad, quién es más, entre los señores vascos, era ser más, el consumo de cerámica de determinados tipos se dispara. O sea, que sí que hay una corroboración histórica, no es solo antropológica, además, y que tiene sentido, sino que parece que hay una correspondencia. Ahora es cuando tendría que poner las cifras. Entonces, esa idea de la construcción material de la desigualdad, y ponía una frasecita de Latour, que no os voy a leer, pero la idea es esa, cómo las diferencias se tienen que materializar, y se tienen que enseñar, y se tienen que representar. Entonces, he empezado con mi abuelo, y ahora, en mi tesis siempre digo que me ha ayudado a entender a mi abuela, y esto de vez en cuando lo digo en clase, y algunos todavía siguen teniendo esa vajilla, pero ¿por qué tienes esa vajilla ahí? No lo entendía porque, digamos que su función ya la había perdido, pero eso también nos enseña que cómo esas cosas que tú conoces tienen un sentido, y ya cuando están ahí almacenadas, pues se pierden todo. Pero bueno, a mí por lo menos mi tesis me ha ayudado a entender a mi abuela, que ya es bastante, para darme el grado de doctor. También de alguna forma nos enseña, y os digo que si quieren mostrar las lecciones al presente, pues que esa idea de exclusividad, de consumo exclusivo, pues que es excluyente, que cómo nos dividimos, o sea, hasta qué punto muchas veces asumimos ese tipo de elementos y estamos generando, acenduando las diferencias sociales, o al menos nos sirve para ver cómo funcionan, cómo nos intentamos diferenciar, cómo intentamos ser más que el de al lado, y cómo muchas veces utilizamos la materialidad en todo eso. No sé si una autocrítica, una autoreflexión sobre nuestro comportamiento como individuos y como sociedad. Primer caso, ventilado. Vamos al segundo. Hay veces que, bueno, pues que la vida te lleva por caminos raros y acabas estudiando cómo los vascos matan ballenas. País vasco por aquí, y van sobre, a ver, las pescarías, los vascos tienen varias pesquerías. Unas de ellas son en Irlanda, que son en la Baja Edad Media, que estoy empezando a estudiarla ahora, esto me pilla un poco más cerca, y hay otras que son las más conocidas, son las de Canadá, la Canadá actual, la Terranova del momento, sobre todo el Golfo de San Lorenzo, la isla de Terranova, Labrador, y en ese entorno se desarrollaron unas pesquerías entre los siglos XIV y hasta el XVIII, hasta que los ingleses y franceses se lo dividen y expulsan a todos los demás. Entonces, bueno, no sé si conocéis algo de las pesquerías vascas, ¿os suena esto de algo? No. Vale, pues ahí se dedicaron a matar ballenas, estos son el número de yacimientos que hay, aquí hay 22, pero a día de hoy habría unos 25, hay 25, entre 20 y 30 yacimientos vascos en Canadá, es que es una cosa bastante curiosa, si os digo que los vascos dejaron un pitkin, los nativos hablaban palabras en euskera, esto es la leche, incluso sí, hay un pitkin vasco algonquino, que es que como comerciaban al principio, los pitkins son idiomas francos, que hay palabras concretas como capitán, capitaña, camisa, hay una que es hermano, cuando te pones en plan malo, y sobre esto hablaremos el martes, al contrario, mientras Colón se pensaba si eran personas o no los indígenas, estos tenían una palabra que eran hermanos, digo, Colón es un vasco, bueno, pues a ese nivel es distinto, pero fueron a saquear los recursos naturales del nativo, vamos, que tampoco vamos a ponernos aquí exquisitos. Entonces, es curioso, hay unos 25 yacimientos, casi todos se concentran aquí, porque no mataban a la ballena a mar abierto, lo que hacían era aprovechar el estrecho de Belis, y cuando atacaban por ahí las ballenas, las cazaban, entonces casi todos los números, veis que aquí hay un montón de concentración de numeritos, ¿un láser? Vale, no es peligroso. Veis aquí que hay un montón de numeritos que no entran, un montón de puntos, casi todos están concentrados aquí, este es el estrecho de Belis, y cuando pasaba por ahí la ballena estaba más atrapada, entonces atacaban ahí. Luego hay algunos más dispersos, a lo largo del Golfo de San Lorenzo, pero casi todos, como veis, están aquí, en este entorno, aquí tenéis alguno puntual. De hecho, los vascopeninsulares, por decirlo de alguna forma, se concentraban más aquí, y los vascofranceses, los vascos españoles aquí, los vascofranceses más por aquí, con diferentes relaciones entre ellos. Mataba a las ballenas, convertían la carne de la ballena en grasa, en estos hornos que veis aquí. Esto es, yepa, spoiler, ¿no? Esto es un, son unos hornos recuperados en Satobey, que los excavó Agustín Azcarate en su momento, son el tipo de evidencias que deja, no penséis que, son unos vestigios bastante efímeros, incluso las carcasas de las ballenas, no te las encuentras, te encuentras alguna, pero no hay muchísimas, no son unos yacimientos así que se vea claramente lo que ha habido. Y menos aún, el caso de los, esto es una fishing station, una estación de procesamiento de bacalao, otra de las actividades que hacían en el bacalao, pero bueno, esto nos vamos a centrar hoy más en las ballenas. Y me implico otra vez a lo sensorial, porque yo siempre había visto esta historia en blanco y negro. Habíamos visto el tema de las ballenas como algo, bueno, y van a hacer el negocio, venían y lo vendían, y pues, negocio lucrativo. De hecho, era tan importante que en el 17, cuando empieza a haber problemas con otros países europeos, se dice que, en este caso creo que las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa, que para ellos era tan importante la pesca de Tarranova como el hierro. ¿Conocéis la importancia del hierro vasco históricamente? Pues para ellos era tan importante las pesquerías como ello. Entonces, bueno, como un negocio, los vascos, ahí matan las ballenas, reparten la grasa y tal. Pero en la realidad, es una cosa, esa idea cuando digo los sentidos, la sensorialidad, el sentido de la experiencia, cuando, a mí todo esto me cambió un poco en Estados Unidos, en un museo de la caza de la ballena, cuando dices, joder, cuando la gente te dice, ¿qué tema más bonito? Y yo empiezo a decir, si están matando animales gigantes, las ballenas mitológicamente eran consideradas monstruos, era como una hazaña y tal. Bueno, hay poemas muy chulos del siglo XVII en Euskera sobre cómo las mataban, un montón de rezos y cosas, porque claro, realmente se estaban enfrentando. En estas aguas, en julio, yo suelo ir con la ropa, cuando he estado con la ropa, que voy en invierno en el País Vasco. O sea, es un lugar, ahí te caes al mar y no sé cuánto tiempo duras, pero muy poco. Están matando un animal gigante en un sitio horroroso. Entonces, nos falta un poco, cuando lo llevamos un poco a las fuentes escritas, bueno, hay un pleito por unas barricas y no sé qué. Te quedas muchas veces como en la superficie de todo. Y aquí vamos otra vez al empirismo, al interpretar. ¿Qué tipo de historia queremos? ¿Aquella que somos capaces de construir? ¿O nos tenemos que hacer preguntas para construir otro tipo de historia? Es decir, somos una disciplina muy apegada a la evidencia. Tenemos evidencias y de ahí construimos hacia arriba. Pues igual otras veces tenemos que hacernos preguntas y buscar evidencias en otros sitios. Entonces, yo es un poco como he empezado a proceder ahora con esto, el sentido de la experiencia, ¿no? Porque nosotros estábamos un poco aquí. Esta niña, qué bonita, las ballenas, tal, cazan ballenas, pero la realidad es esta, la de este niño de aquí. O de las focas que también masacraban. No solo cazaban ballenas, pescaban bacalao, sino también cazaban las focas para la grasa y para la piel. Entonces, bueno, una historia en color. Es decir, yo hace poco he empezado a ponerle color a todo esto también. Y un poco buscar el sentido de la experiencia. Y os decía antes que principalmente lo que hacían era producir la grasa de ballena. La grasa, antes habéis visto los hornos. Esto es una maqueta de cómo serían esos hornos. Se abría unas calderas de cobre, se metería en estos barriles. Estas son imágenes de Massachusetts, en este caso del siglo XIX, pero tampoco sería muy diferente a lo que sería en su momento. Todo esto son barriles de saín o grasa de ballena. Aquí tenéis un poco una idea de la textura que podía tener. Porque cuesta también, yo llevo un montón de tiempo estudiando esto y hasta que vi esto y joder, qué líquido es, ¿no? Bueno, un poco una idea de cómo era esa grasa. Hay quien lo dice que era el petróleo de la época. Y aquí tenéis una ilustración de, estos son vascos, trinchando, despiezando una ballena. Este es un libro de una enciclopedia de Tebet, y es del siglo, de finales del XVI, y bueno, se dice que son vascos y tal. Pero es muy curioso que hay un tío tocando una gaita aquí. Yo no sé si es una cosa que, digo, son vascos o no son vascos. Literalmente, yo he visto el libro original, ¿eh? Y son vascos, de hecho, es Basque Flens in a Whale o algo así, ¿no? Y dices, bueno, vale, pues, una representación. Pero sí que lo curioso de esto es que los vascos eran los que tenían el monopolio en el siglo XVI. En la época medieval había más lugares de Europa en los que se cazaban ballenas, pero se pierde en el XVI son los vascos los únicos. Entonces, se convierten en los principales proveedores de grasa de ballena de Europa. Muchas veces iban a Canadá y luego se quedaban en Inglaterra o en Francia y vendían las barricas directamente allí. De hecho, luego los ingleses se quedaron con el negocio de la grasa. Pero al principio era un negocio muy rentable. Nos hemos quedado normalmente ahí. Y vamos a pensar sensorialmente. ¿La grasa para qué se utilizaba? La grasa principalmente se utilizaba para la luz. Y pensar ahora la importancia que puede tener la luz o no en nuestras vidas. Ya no digo solo económicamente. El tema de la luz es muy interesante. El hecho, los vascos, sabéis, si habéis estado, que en algunas de las villas hay escudos con cazas de ballenas. Hay Ondarro, Medonosti... Muchos de los escudos medievales de las muchas villas del costera tienen escenas de caza de ballena. Porque era como muy importante para ellos. Pero pasan muy pocas ballenas. Cuando encuentran Canadá hay muchísimas ballenas, entonces para ellos es perfecto. Tienen el monopolio, hay muchísimas ballenas, entonces eso lo que hace es que hubiera mucha más luz en general en Europa. De repente las casas de alguna forma europeas se iluminan. Y anteriormente la luz provenía, la cera era carísima, solo se utilizaba en las iglesias. El aceite de oliva también, por lo menos en el país más que era muy caro. Entonces digamos que era el fuego que tuvieras en casa, las casas estaban bastante poco iluminadas. Además sabemos que otro tipo de grasas animales que también se podían utilizar para la combustión, grasas de diferentes animales, olían fatal. Entonces lo que parece es que con el hecho de la grasa de ballena no olía tan mal, aunque en el XIX luego dicen que huele fatal, no se acordaban de cómo olía esto en el XIII, y arde mucho mejor. Es decir, que de repente no hay guerra, tenemos muchísima luz barata. Hemos pensado que esto es un negocio y no hemos pensado cómo está cambiando en eso como sociedad. El hecho de tener o no tener luz en los estudios de los sentidos es muy importante, sentido prioritario, digamos que es una pequeña tiranía de la visión. Pues aquí tenemos un aliado a la visión perfecto. Es decir, plantearnos cómo cambian las casas, cómo cambia... Para empezar sabemos que trabajaban más horas. Es decir, ya algunos cambios son un mal rollito. En Canadá hacían turnos de noche. O sea, una de las cosas que dicen las fuentes es que trabajaban día y noche. Eso era gracias a que tenía muchísima luz. Bueno, aquí tenéis una representación, por ejemplo, de una mina, ¿no? Con esas lámparas de aceite. Es decir, cambian las vidas en los talleres, se supone, en el País Vasco, aunque tampoco se ha estudiado mucho. Cambian las relaciones afectivas. Ya no vamos aquí a pensar mucho en ello, pero cómo sería nuestra vida con luz o sin luz en casa. Qué tipo de cosas hacemos. Cómo es la distribución de nuestras casas. Es un estudio que habrá que empezar a hacer. Si de repente hay más luz, hay más luz en todos los hogares, cambia eso la arquitectura de las casas. Las relaciones de casa, seguro. Aquí pongo una relación afectiva, porque no sabía si iba el público infantil o no. Pero bueno, las relaciones con luz o sin luz cambian. Podemos trabajar en casa. Por ejemplo, hay estudios de cuánta luz hace falta para poder coser. Coser, como si luz, un poco complicado. Estudios, entonces, bueno, cambia de alguna forma. El hecho de que haya mucho más luz tiene que cambiar nuestras vidas. Y es una de las cosas que estoy empezando a intentar estudiar si cambian las formas o los tránsitos en casa. Acordaros cuando nos levantamos a las noches en casa que vamos tocando las paredes y eso. Pues bueno, es bastante distinto. Y bueno, son las cosas que creo que tenemos que empezar a pensar en relación a los sentidos y a esto que no era siempre un negocio, sino que también nos cambió las formas de vivir. Como el alumbrado público. Casualmente o no, aparece en el siglo XVI principalmente. Tienes algunas imágenes de época. Entonces, bueno, ¿cómo son las ciudades? Cuando en el XIX se generaliza el alumbrado, se dice que el mejor policía es una farola. O bueno, imaginaros vuestras ciudades con o sin luz. Es que el hecho de que haya luz no le hemos dado importancia. Pero podríamos haber muchísimas metáforas, la oscuridad, la luz y todo esto. Pero esto que estamos estudiando incide directamente en tener más luz y tener más luz a nivel social es muy diferente. Hemos venido a otro caso de estudio. Y quizás este es igual el más curioso. No sé si es más curioso o no. Pero es el de las barbas de ballena. No sé qué estáis imaginándoos cuando os hablo de barbas de ballena, pero son estas cosas, estos filamentos que tienen aquí las ballenas. No todos los tipos de ballenas tienen estos filamentos. Entonces los vascos buscaban principalmente dos. Unas que tuvieran barbas y otras que flotaran. Porque a la hora de matar las ballenas, había como tres... Sabéis que esto lo hacían en las pequeñas chalupas estas, en las que ahora se hacen carreras. O sea, el barco estaba allí, se bajaban a la chalupa, había un arponero, el striker para los ingleses, los ingleses los contrataban, y luego había otro que era el que soltaba la cuerda. O sea, uno lanzaba el arpón y otro iba soltando la cuerda. Porque la ballena lo que hacía es, cuando estaba herida, bajar. Bajar. Entonces iban soltando la cuerda, soltando la cuerda, hasta que la ballena dejaba de luchar, subía arriba, flotaba, agarraban con la cuerda y ya se la acercaban y la despedazaban. Entonces una de las ballenas, unas características que tenía que tener la ballena era que flotara después de muerta. Porque luego, vale que hacemos deportes de eso, de levantar piedras y eso, pero en este caso era un poco exagerado el tema de la ballena. Otro deporte, para hacer una chorrada, pero las traineras seguramente venga de aquí. Porque había muchas competiciones entre los pueblos de ver quién... Había pocas ballenas en el País Vasco. Cuando llegaba una ballena, había pugnas. ¿Por quién se quedaba con la ballena? Entonces a lo que se llegó era que el que lanzaba el primer arponazo era el que se quedaba. Aunque luego se muriera en Lequeitio, si tú le das al arponazo, la ballena es mía. Entonces el primero que llegara con la chalupa y le daba al arponazo, se quedaba con la ballena. Entonces las traineras... A ver, no lo puedo mostrar, ¿eh? Pero el tema de las traineras, las carreras estas que hacemos con... Seguramente tengan bastante que ver con esto. De hecho las chalupas y las traineras son muy parecidas. Entonces que flotaran para poder recogerlas y que tuvieran barbas. Porque con las barbas, que son estas cosas que tenéis aquí en la excavación, estas cosas blancas, se hacían bastantes cosas. Yo creo que alguna ya os he dicho. Algunas de ellas. Aquí tenéis... Esto es un secadero de barbas. Estas cosas que tiene así. Las fotografías históricas. Esto, ¿veis con el cursor? Ah, no, lo veis. Esto de aquí es un secadero de barbas. Todo esto son barbas que se dejan a secar. Las barbas se les quitaban a las ballenas de la mandíbula, se ponían a secar, y una vez secas, cuando ya se iban a... volvían, pues las ponían en fardos, ahí con el tío San, y se las llevaban a... se las llevaban y las vendían. ¿Qué hacían con esas barbas? Pues, bueno, antes os hablaba que la cerámica era un soporte sintético, pues con las barbas hacían estas especies láminas, esta es una imagen de una barba, hacían estas láminas que eran lo más parecido al plástico que podía haber. Era flexible, era maleable, se podía trabajar bastante bien. Era un material que no existía. Esto no tenía que haber sucedido ahí. Entonces, cuando voy fuera a hablar de este tema, le dices, ¿qué? Lo dices en inglés, claro, ¿cuál es? A vasque, ¿no? Entonces, como vasco, tendríamos esta imagen del tío con chapela, por eso estaba bien. No, esto es un vasco. Pues un vasque, en Inglaterra, es sinónimo de corsé. ¿Por qué es sinónimo de corsé? Porque los vascos eran los únicos que llevaban barbas de ballena al principio. Entonces, cuando los ingleses dicen, ah, ya sé por qué es vasque, porque es barsque, corsé, o hay diferentes nombres para llamarle, pero uno de ellos arcaico es vasque, porque los vascos eran los que llevaban los primeros corsés, se hacían con barbas de ballena. Ya tenéis aquí una imagen de un... Estos son ya propagandas del siglo XIX, pero ya veis que se han hecho whalebone, es barba de ballena. Balín o whalebone se llaman barbas de ballena. Entonces, son los corsés, los primeros corsés eran de hierro y de madera y no triunfaron nada hasta que llegaron estas láminas flexibles de ballena y entonces los corsés estaban hechos con barbas de ballena. De hecho, en castellano hay un término que es vasquiña. No sé si también lo conocéis. Eso es. Entonces, pues bueno, todo esto a principio se hacía... Eran los vascos los únicos que repartían esta cosa por Europa y le dio nombre a los corsés. Entonces, es curioso, ¿no? Los corsés... O sea, sí, es bastante desagradable porque realmente los corsés lo que están haciendo es corporizándose. Los documentos de la época dicen que los cuerpos se envallenan, las ballenas van a los cuerpos y es curioso cómo un producto colonial está actuando directamente sobre los cuerpos de las mujeres. Los corsés eran... Luego hay corsés victorianos, es verdad, pero principalmente lo han usado los esclavos, los niños y las mujeres con esa idea un poco de la disciplina. Yo al principio cuando interpretaba esto lo interpretaba más con una idea de darle una forma concreta a un cuerpo, de producto, pero los estudios antropológicos y de los... Esto es un mundo rarísimo, bueno, raro, un mundo guay, pero bueno, con arqueólogo meterse en estas cosas, lo relacionan más con la idea de debilidad. Una mujer que está disciplinada y sujetada de alguna forma. Y nos llama muchísimo la atención porque, bueno, vemos aquí las deformaciones ya en su momento eran conscientes de las deformaciones que generaban. Era una... Las mujeres tenían que saber estar y caminar con los corsés, incluso si estaban embarazadas, que hay casos... Imaginaros lo que puede ser, bueno, no lo imaginéis. Esto que pongo aquí de sense ways, good sense, buen sentido, el saber estar, Es como las mujeres con los pies de loto tienen que saber caminar incluso en esas circunstancias, es algo parecido. O sea, el hecho de un corsé, este cuerpo de aquí es como este pie, bueno, lo veis, ¿no? Vale, perdón. Este pie es un pie de loto, sabéis que tienen, les obligan a hablar, bueno, la pauta social que en Oriente las queisas y tal, determinadas personas tienen que mostrar un saber estar, saber caminar estas circunstancias, pues esto sería algo equivalente en su periodo, es decir, es un horror, pero bueno, era la moda de la época y ya veis, pues aquí hay conductas sociales determinadas. Entonces, bueno, una de las cosas con las que se hacían esto son los corsés. Nos podíamos haber quedado, bueno, venden barbas y ya está, pues no, vamos más allá y nos encontramos con esto. Y ya no solo se hacían corsés, sino que también se hacían paraguas, o los primeros eran parasoles, más bien. Veis aquí una imagen de un paraguas estar hecho con barbas de ballena, este es un que están aquí, de los primeros parasoles son, y aquí el discurso es un poco más complejo porque el tema del parasol era, y ahora vamos a acordarnos de las pelucas y las caras empolvadas, era una idea de tener una tez blanca, una tez de que no habías trabajado, entonces, sí que encontraréis, si hacéis un tipo de búsqueda de imágenes sobre un parasol con un rey, pero casi todas las imágenes que encontraréis es una mujer, es la mujer la que tiene que protegerse del sol, la de mí, la que tiene que tener imagen de como que no ha trabajado para una imagen social determinada. Y de alguna forma, lo que se está haciendo es la idea, tanto los, en mi opinión, los corsés como los parasoles, que aquí podría utilizar ya la frase de también Bero Giri Callar, están utilizando esa idea de una mujer que es débil, que tiene que, bueno, que está supeditada a unos cánones, que tiene que ser sujetada, tiene que ser protegida del sol, y que de alguna forma, los estudios de género de la época, unos estudios muy interesantes que están haciendo ahora mismo Almudena, Hernando y Sandra Montón, demuestran de alguna forma que en el siglo XVII sobre todo se están endureciendo las posturas respecto a las mujeres, y curiosamente el cuerpo y la forma de vestir es la característica de la identidad relacional. Hay como dos identidades, la individual, más asociada normalmente a los hombres, y la relacional, más relacionada generalmente, no siempre, al grupo. Y la mujer normalmente, el hombre se ha ocupado históricamente más igual de su papel y tal, y la mujer más de la familia, identidad relacional, pues el cuerpo es uno de los exponentes principales de la identidad relacional. Y casualmente es ahí donde se está actuando mediante estos productos coloniales, porque parece que el colonialismo solo es que nos fastiamos a los indios y tal, que bueno, en este caso también los productos coloniales están sirviendo para colonizar también los cuerpos femeninos. Y pasamos al siglo XIX. Estamos también, creéis o no, estamos yendo del XIV, XVI, XVII y tal, y estamos llegando al XIX, y ahora vamos allá como estamos en el buen rollo, vamos a ver cómo cambian las formas de matar a través de los sentidos, y claro, después de esa sutilidad positiva nada, ¿cómo puedo superar esto? A ver cómo os podemos matar. Entonces, pues aquí de nuevo no sé si conocéis, imagino que conocéis el carnismo, las guerras civiles del siglo XIX, Fernando VII quiere que sea su hija la reina, Carlos, el hermano de Fernando VII no quiere, entonces empieza una guerra civil. Una guerra civil que dura, bueno, empieza la práctica de los 30 y acaba en los 70, o sea, es un siglo XIX, el siglo XIX es apasionante, se empieza expulsando a los franceses, luego se empiezan a darle leches entre diferentes, un desastre, no mal que lleguemos al 20 como llegamos. Entonces, el carlismo, aunque os parezca mentira, todavía está vivo, hay partidos, en Navarra puedes votar al partido carlista, si quieres a día de hoy. Las charlas que damos en Navarra, vienen representantes del partido de la comunión tradicionalista, que son de extrema derecha, y están hablando con nosotros de los temas, y el partido carlista es de izquierdas, y es una cosa muy rara. No hay en un argentino en la sala, por eso buscar conmigo, es como la política argentina, no entienden muy bien, son de izquierdas, de izquierdas, izquierdas, derechas, izquierdas, ya que es un poco lo mismo, de un acto súper tradicionalista ha salido un partido de izquierdas, y se dieron de leches en Montejurra, en una batalla, que hubo varios muertos y tal, hace no tanto. Cosas curiosas del carlismo, incluso hay un pretendiente, si hubiera, si pasara algo, hay un pretendiente preparado, Carlos Javier Borbón y Parma es el pretendiente carlista. No es una cosa que esté todo, cuidado que no está finalizada. Y está, esto, está también vivo de alguna forma, hay un museo del carlismo en Estella, es una de las ciudades principales del carlismo, que es donde hemos trabajado sobre todo, hay un museo del carlismo y esto que veis aquí, estas pintadas que veis aquí, son del 2010, no sé, es decir, por Don Carlos, Montejurra, Justicia, tal, es una cosa que, es una cosa que me hace que están superadas y no están superadas. Bueno, estas son curiosidades que os cuento de mis experiencias. En realidad, todo esto, ¿yo por qué me dedico a hacer estas cosas? Porque a los alumnos les dicen que la arqueología contemporánea es digna y hay que hacerla y eso y luego dicen, pues bueno, yo además una tesis sobre carlismo, pues vale. Entonces, empezamos a hacer excavaciones, veis estos puntitos, digamos que la última guerra carlista, se para en Estella en un momento determinado, Estella es uno de los últimos bastiones carlistas y hay varias, digamos que durante un tiempo se afianza el centro de guerra en torno a Castilla. Entonces, tenemos por un lado los fuertes carlistas en rojo y por otra parte los liberales en azul. Bueno, ya sabéis cómo acaba la historia, ganan los liberales. Y entonces, hemos excavado en cada uno de ellos y luego también hemos hecho excavaciones en San Juan y en Princesa Asturias para ver cómo es registro de cada uno de los bandos y también se han hecho prospecciones en algunos campos de batalla para ver un poco ya cuando se pelean de verdad qué es lo que pasa. Y aquí tenéis un mapa un poco con la incidencia de la guerra carlista y bueno, como siempre con calzador canarias y ningún tipo de... Aquí no afectó entonces bueno, no pasa nada si no lo conocéis. Entonces, también hemos excavado una en la primera guerra carlista y es importante porque la comparación que voy a hacer sobre las formas de matar tiene más que ver cómo cambia entre la primera guerra carlista y la última guerra carlista. Hicimos una excavada... Fijaros, esta imagen de aquí de satélite no sé si la veis cuando la vi por primera vez en el LIDAR al día siguiente fui corriendo a ver qué era esto veis como una especie de flor, ¿verdad? Entonces fui allí y bueno, no me encontré nada en realidad era un foso es el foso este que lo excavamos esto es una parte del foso que estaríamos hablando de esta parte de aquí y la excavamos y bueno, no nos encontramos apenas nada nos olvidamos a los carlistas ecologistas o bien no hubo guerra en este lugar o bien realmente reciclaban todo no sé de hecho tuvimos que hacer unas prospecciones metálicas que están señaladas con estos puntos de aquí tuvimos que buscar en el fuerte no nos salió ningún tipo de material no sabíamos si era un fuerte de la primera guerra carlista de la tercera o yo qué sé la guerra de la independencia no tenía buena idea entonces tuvimos que hacer una serie de sondeos bueno, con detector de metales tema controlado pidiendo permiso y todo esto devolviendo luego un material al museo y encontramos varias cosas entre otras cosas esta bala que está esta vaina desde un proyectil de la guerra civil esto se reutilizó en la guerra civil y encontramos una bola de avancarga o sea la avancarga es una bola de plomo que se cargaba las escopetas por delante y encontramos un botón del batallón Compostela que era uno de los que estaban guardando Bilbao sabéis que no os he explicado esto está en Yodio y de alguna forma lo que estaban haciendo era sitiando Bilbao y el batallón Compostela algunos de ellos estaban en Bilbao y otros vinieron con Espartero y rompieron el bloqueo entonces lo que bueno pudimos ver que realmente este fuerte estuvo ocupado durante la primera guerra carlista este tipo de balas solo se utilizan hasta mediados del siglo XIX bueno luego también se utilizan pero principalmente es la única os podéis imaginar a Kevin Costner a Kevin Costner el que estaba derritiendo el soldadito de plomo y haciendo bueno ese tipo de balas son de principios del siglo XIX y tenéis una foto del 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 foso también excavamos los que excavamos solo se enseñan los de Navarra el otro lo excavamos en Álava los que excavamos en Navarra son estos en Villatuerta este sería un fuerte liberal es una veis que es en forma de cruz griega y aquí tenemos el acceso que sería este acceso de aquí y con un gran foso que lo rodea aquí tenéis las obras de consolidación que se hicieron y excavamos otro también del bando carlista que se veían afloraban estos restos de aquí y que serían los que estaban en este lugar de aquí y hicimos otro sondeo aquí donde estaría el pozo creo que no se traía ninguna imagen bueno excavamos todas estas cosas en todas las excavaciones que hacemos solemos hacer visitas abiertas a la gente otra cosa que vengan o no pero bueno en este caso como la memoria carlista está muy viva la gente venía venía bastante y es curioso ya es un proceso de memorialización y de objetos y como genera memoria este caso de aquí es el fuerte liberal y este es el fuerte carlista y en el fuerte carlista cuando hicimos las visitas nos encontramos esta especie de bastón clavado ahí a ver puede ser uno de un paseante pero yo creo que esto es algo más que un palo que alguien llevaba yo creo que esto tiene algún discurso detrás y este de aquí que ponía aquí estuvo Ana Belén como gente desarrollando una idea de pertenencia respecto al lugar en el caso carlista es curioso como a día de hoy siguen actuando como memoriales y como tienen que de alguna forma materializar y dejar un rastro que podemos documentar o no pero realmente sobre las nuevas formas de matar lo que os quería comentar era que pasamos de una guerra cuerpo a cuerpo en la que ves hueles escuchas este tipo de cosas una guerra cuerpo a cuerpo bueno no os he enseñado ningún tipo de las bayonetas la bala de bancarga la cadencia del tiro o sea podéis imaginar lo que puede ser disparar con una bala de bancarga la pólvora por detrás la borrada por delante muchas veces yo creo que se mataban más ellos que hay estadísticas sobre esto que lo que mataban al resto una bala de estas mató por ejemplo al general Zumba a la carga y lo que te pasaba es que se te cangrenaba la pierna o sea esto no te mataba directamente te morías por cangrena porque se te infectaba la herida pero tenían que darte la cabeza de una forma muy concreta para matarte por eso casi siempre se acababan matando cuerpo a cuerpo y ya os estoy obligando a pensar unas cosas la experiencia es en social el de matar y la distancia y esto de aquí vamos a llegar a los drones cuando se empieza a tomar distancia con la industrialización y la guerra civil americana se desarrollan un nuevo tipo de proyectiles que son ya los que se caracterizarán en la guerra civil estos de aquí en lo que la pólvora ya va incorporada y lo que sale es el proyectil la bala tenemos la vaina y la bala entonces la distancia de disparo aumenta muchísimo se inventa también la artillería las bombas que se utilizaban aquí son un poco como las de Mortalo y Filemón es esto con una mecha existen ese tipo de granadas eran pocas no eran muy efectivas en cambio aquí ya tenemos artillería ya se tiraban no sé si os acordáis no os acordáis obviamente realmente con estos cañones se disparaban de una línea de otra del frente estamos hablando de una distancia de un impacto mucho mayor estamos hablando que la tecnología para matar aumenta y lo que aumenta sobre todo es la distancia y la distancia para tener experiencias sensoriales es muy importante entonces como el tema es la sensorialidad el matar cerca o matar lejos es muy diferente de hecho la tecnología de guerra se basa en distanciarse cada vez más parece que estamos jugando a un juego de ordenador y realmente estamos matando no sé cuántos pues en eso se basa cuando tú tenías que matar uno cuerpo a cuerpo la cosa era muy diferente y de alguna forma empieza a distanciarse entre la primera guerra carlista y la tercera hasta tal punto que por ejemplo uno de los inventos que hacen los carlistas para poder hacer frente aparte en este caso sucede que los liberales tenían la tecnología tenían las patentes y los carlistas pues bueno conseguían algunas armas de Francia tenían armas viejas y tal entonces lo que hacen es inventar lo que se llama la trinchera carlista que eran trincheras que hacían a la mitad del campo de batalla se escondían y cuando estaban cerca a los otros se levantaban y disparaban o sea el cambio de tecnología en distancia y también en este caso dejó en desventaja a los carlistas que recurrieron a ese tipo de estrategias de las kamikazes levantarse en un momento y matarlos porque no podían hacer frente de otra manera a nivel sensorial lo que nos esto nos habla es de que el tomar más distancia el no tener una experiencia transcorporal sensorial lo que te hace es tener la pérdida de afecto progresiva y no importante importarte tanto matar a otra persona hasta que punto también los sentidos al material nos enseña que los sentidos también hay que sensibilizarse que hay que cortar de alguna forma la experiencia sensorial para poder matar a otra persona mejor y eso es lo que se basa en la tecnología de guerra actual y con esto no sé qué tal voy de tiempo imagino que igual hasta me he excedido ya yo también pero no sé bueno con esto yo al final y un poco como os gustó el tema pues tratar de sacar algunos casos en los que se demuestra que las experiencias sensoriales son complejas son muchas pero están muy presentes en nuestra vida y como parece que el registro arqueológico pues bueno como son etéreas subjetivas y tal bueno no se puede medir pues no las solemos buscar por otra parte también que una arqueología sin sentidos es imposible no podíamos percibir nada ninguna materialidad estudiamos la materialidad la materialidad solo se puede aprender una implicación sensorial la tienes que ver tocar, medir esto se nos hace con los sentidos y también muchas veces el entender el podemos trabajar la materialidad el patrimonio de alguna forma que también genere relaciones de afecto quiero decir el trabajar con la memoria y mirar al pasado de alguna forma concreta pues la que te apetezca a ti o la que te pueda permitir generar un afecto y de alguna forma generar algo positivo a esa sociedad a nivel reflexivo a cualquier nivel con esto se que acabo sin dar los agradecimientos a Carmen a Macri a los ayuntamientos que han pagado las excavaciones de las que os he hablado el GEPAC y la cátedra también han participado en muchos proyectos y mi departamento es el que me ha permitido venir porque si no no podía estar hoy aquí no sé qué gracias aplausos